Este documental contiene recreaciones dramatizadas. Las escenas se basan en archivos originales de Holanda e Inglaterra. Comienza el siglo XVII. Se ha iniciado una carrera en busca de la ruta comercial hacia Asia por el norte. No estábamos acostumbrados a aguas tan frías. Se enfrentan a las peores circunstancias psicológicas que se pueden experimentar. La obsesiva búsqueda de Henry Hudson conduce a un descubrimiento inesperado. No tenían ni idea de dónde estaban. Que cambiará el curso de la historia. La conquista del Nordeste. La conquista de América, el Nordeste.